de la zona de San Pedro, debido a que quisieron resguardarlos de cualquier posibilidad de que se presentara otra situación similar y romper con el protocolo que normalmente hace rayados previo a cada partido, que se quedan a concentrar, a dormir y desayunar ahí en el barrial el día del partido. Así que tuvieron que irse a un hotel de acá de la zona de San Pedro para el partido de esta noche, donde Monterrey estará jugando en el Gigante de Acero. Por lo pronto, Globus Etich habla sobre incrementar la confianza en sus jugadores para que puedan ir retomando su nivel. El trabajo que hoy día estamos llevando a cabo es dar esa confianza a los jugadores, a que retomen lo que han hecho en sus carreras deportivas. Han sido grandes jugadores, lo han demostrado permanentemente. Entonces, creo que sabemos de antemano que pueden existir bajas en la vida deportiva y creo que también tienen la posibilidad de poder incrementarlo. Ahora buscaremos incrementar ese potencial tanto de Funes Mori como de Vincent para que nos den el resultado y ponerlos a jugar en zona. Hay las palabras de Víctor Manuel Bucetich. Aquí vemos imágenes de Tigres contra el Bayern en el Mundial de Clubes. Y es que sabe que ya hay fecha para este partido que se jugará en la cancha del Estadio Universitario, partido amistoso entre Tigres y los alemanes. El conjunto felino recibirá la visita del Bayern Múnich el veintitrés de julio en la cancha del Estadio Universitario. Ya en días posteriores se estará haciendo oficial esta fecha. Hasta el momento todavía no se especifica si será así o no, pero extraoficialmente ha surgido esta fecha del partido amistoso entre Tigres y Bayern Múnich. Y bueno, pues el equipo de Querétaro ya está en Aguascalientes para el partido de esta noche donde menciona que mañana saltarán a la cancha portando el uniforme de los gallos blancos para que desde el campo de juego muestren lo que es verdaderamente el fútbol y no las cosas que sucedieron en la jornada pasada que pues ya queremos olvidar. Nosotros y las autoridades tienen que llegar hasta el fondo de la situación, pero por lo pronto el Querétaro emitió este comunicado donde pues llama a la paz en los estadios y que Querétaro pues se suma a toda esta situación que ha sido bastante complicada. La jornada número 10, la Liga MX que arranca con el Necaxa contra Querétaro, el partido entre Bravos de Juárez y Atlas que también se juega el día de hoy como el de Monterrey contra Mazatlán a las 9 en el Gigante de Acero. Para el día de mañana Tigres frente a León en la cancha del Noucam a las 5 de la tarde. El equipo de Cruz Azul recibe a los Pumas a las 7 de la noche. El Clásico Nacional Chivas contra América en el estadio Acron a las 9 de la noche. Ya para el domingo Toluca frente a los Tuzos del Pachuca a mediodía y a las 5 de la tarde Atlético San Luis contra el equipo del Puebla, así como también Santos frente a Tijuana. Estos son los partidos de la jornada número 10. Y bueno, déjame le presento esto para que usted lo escuche porque ¿sabe qué grupo anda de moda en los rayados del Monterrey? Pues Grupo Firme porque cuando los grabaron que salían a la cancha, pues más de 4 jugadores por lo menos salieron cantando una de las canciones más populares de Firme, pero nada más cantaban el pedacito que se salía de ahí. Maxi Mesa, Celso Ortiz, que fue el que sí le entonó bastante bien. Escuche un poco de lo que este corto video que puso Rayados en sus redes sociales. El que viene atrás es Celso Ortiz, no se alcanza a ver. Maxi, malito para cantar. Bueno, que juega bien al fútbol porque si no estarían problemas. Y Celso es el que sí le puso todo el sabor. Y la pregunta del día, se le hicieron a Bucetich y yo le dejo también en la mesa a Katerin para que nos diga, ¿el menudo se come con tortilla o se come con pan? Jueves de Bucetich les hacen este tipo de preguntas al técnico de Rayados. Escuchemos lo que contestó. Profe, ¿el menudo se come con pan o tortilla? Esto es evidente, me ha tocado vivir en diferentes lugares y se come con tortilla. Con tortilla. Yo soy del Team Pan. Para mí se come con pan, Katerin. ¿Tú con qué te comes el menudo? Te dejo la pregunta y esto fue la información de los deportes.